Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Alejandra. Y yo soy Will, y este es tu podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros estamos emocionados porque la música regrese expandido y cada vez hay más eventos alrededor de todo el mundo. Y lo mejor de todo es que con el paso de los años la cultura sigue teniendo fuerza como en la década de los 60. En México se adoptó muy bien este movimiento, apoyado también de la música ska y a raíz de eso muchos grupos surgieron en los 90, como los rastrillos, la comuna, los guanábana, quienes han impulsado mucho este género en México. Aunque también en otros países. Sin embargo, cabe destacar que México es un país que tiende a ser muy receptivo. Y bueno, de igual forma muy hospitalarios. Tanto que a muchos artistas de diferentes géneros les gusta venir a México por lo mismo, el buen recibimiento que tienen. Y en verdad que ahora con redes sociales y el alcance de estas, también esto se ha abierto el panorama de la música, los artistas nuevos, los eventos y hasta los lugares para visitar. Oye, y hablando de lugares, les tenemos una súper recomendación si quieren ir a pasar un rato relajado con amigos, con la novia, con el novio o solo para ir un rato a escuchar de tu música favorita y distraerte. Y claro, comer algo rico, beber mientras despejas tu mente y te distraes de la monotonía diaria. El Callabar en Ciudad de México es el lugar ideal, así que si tú vives ahí en la Ciudad de México, este lugar te va a encantar. Se encuentra en la Colonia Condesa en la calle de Tamaulipas 223 y es un lugar muy rústico, acogedor y cómodo para visitar. Este sitio en verdad es ideal si quieres ir a pasar un rato muy a gusto. Es un bar que cuenta con todo tipo de bebidas, cerveza artesanal, vodka, tequila, mezcal y si no consumes alcohol también. Cuenta con bebidas como limonadas, naranjadas, refrescos, jugos... ¿Y qué me dices de la comida? Uy, la comida también te atrapa, ¿eh? Hay desde burritos de pastor, pizza, papas al horno, papas a la francesa, todo tipo de botana. Este lugar de verdad puede ser para cualquier momento u ocasión. La decoración tiene todo el toque rastafari, porque en las paredes hay murales con la cara de Bob Marley y grandes personalidades de este movimiento. Aparte de estar cómodo y conforme va entrando la noche, el ambiente comienza a ser mucho más divertido. Por eso no te pierdas la oportunidad de visitar este bar y pasar un momento fuera de lo cotidiano escuchando tus canciones favoritas. Y bueno, banda, si les gustó este capítulo, no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como arrobarutzlandradio y en Instagram estamos como arrobarutzlandoficial. Ahí encontrarán más información como esta. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Nos vemos la próxima! Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio